20 leguas a lo largo y ancho de la Alpujarra, donde nada menos que los siguientes municipios van a estar implicados. Pampaneira, Cádiar, Pórtugos, Trebeles, Jubiles, Bérchules, Mencina, Bombarón, Cádiar, Nieles, Busquistar. Una prueba que en su versión de la máxima de las 20 leguas llegará a 105 kilómetros, pero que tendrá diferentes modalidades también para que haya posibilidad para todo, de 12 leguas, de 6 y de 2 también. Yo quiero felicitar a la organización porque es un evento que en su tercera edición está tomando ya un auge y un prestigio importantísimo y además porque ofrecemos en la Alpujarra unos espacios únicos. Vamos a llegar a los 1.800 metros, pero me comentabais que va a haber un desnivel de hasta más de 5.000, es decir, un auténtico rompepierna que va a empezar a las 12 de la noche y que puede llegar hasta, en algunos casos, a más de 24 horas, más de un día, hasta las 26 horas. Gracias.